Yo no he hecho ninguna declaración, es la primera vez que lo voy a hacer. Sinceramente, yo no entiendo, nosotros estuvimos de acuerdo en que Showtime fuera el líder en la distribución del pago por evento, pero también por lealtad a las personas que le han hecho la última parte de su carrera a Jaime, las últimas ocho peleas, que es The Zone. Pues ellos también tienen una distribuidora ahora de pago por evento. Entonces, la verdad era únicamente, nos íbamos a dejar las reglas de ellos, pero realmente ellos no quisieron, querían dejar a The Zone fuera y la verdad a nosotros nos ha distinguido la lealtad durante todos nuestros años de carrera. Y Jaime Munguía está listo para pelear con Charlo, cualquier día de la semana, Charlo necesita más a Jaime que Jaime Charlo. Y realmente nosotros estamos volteando a ver peleadores importantes como Daniel Jacobs, peleadores fuertes que, como ustedes saben, por ejemplo, Jacobs se fue una decisión muy discutida con el Triple G, una decisión con el gran Saúl Canelo Álvarez, y le ganó a Julio César Chávez Jr. y ha tenido varios triunfos. Yo creo que esa sería una pelea, a lo mejor, hasta más interesante. Pero, en fin, nosotros con Charlo estamos dispuestos a pelear, pero tampoco vamos a dejar a The Zone sin que sea parte de la distribución del pago por evento.